¡Azurro! Pienso que estamos muy contentos porque venimos de bar en bar ¡Azurro como trajanos que no se! ¡Azurro el león! ¡Azurro como un manto suelo con el roncolibón! ¡Y ahora dentro del húmedo yo siento ¡Azurro el tarro que se me va! ¡El tarro nos va a la pobre! ¡Y ahora pronto vamos a otro más! ¡Vamos a la espera todo el año! ¡Y de improviso ya estamos aquí! ¡La estudiantina de perito de los palotes! ¡Azurro como trajanos que no se! 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 ¡Y en el infierno no vivir! ¡Y ahora dentro del húmedo yo siento ¡El tarro que se me va! ¡El tarro nos para more! ¡Y ahora pronto vamos a otro más! ¡Viva León! ¡Hazle! ¡Viva León! ¡Muy bien!